muy buenas guerreros de la luz aquí ozomano 22 y bienvenidos a final fantasy 8 dije que fuera de cámara harían entrenaría un poquito más sobre todo a idea y qué el train aprendiese alguna habilidad de más al final no he hecho nada lo he dejado tal y como lo dejamos la otra vez lo único que he hecho es equipar a idea hacer y a irby por los eventos que vamos a comenzar luego vale así que idea tiene equipamiento no le ha equipado es cuando hace el fin o hacer si alguien si aquí este no vale así que vamos a continuar vamos a ir a la base luna gates que está enfrente ahí mismo y vamos allá vale este va a ser el último capítulo en que podemos encontrar la idea vale así que también es antes de entrar aquí si no habéis visitado más o menos estar todavía digo lo que circula por ahí vamos a hacerlo antes porque luego será distinto vale hemos entrado en la base luna gate por aquí por aquí los esperábamos por aquí por favor vale nos movemos anda ángelo tengo ganas de estornudar quédate tranquilo cuidarás bien de rino muestro nuestros caminos la base luna gate sirve para enviar a persona al espacio sois vosotros los que viajáis así es muy bien por aquí vamos al espacio irán es cual por supuesto por supuesto y rinoa hay otra por por eso hay otra no le ha equipado no evidentemente no porque no puede la distancia es considerable pero sólo ni lo notaréis iré y dormido todo el viaje ¿a dónde vamos? os explicaré el procedimiento primero entraréis en cápsulas dentro de este conducto y se os meterá el proceso de invernación en frío después las cápsulas se encargarán automáticamente la rampa de lanzamiento eso es todo cuando despertéis ya habréis llegado del resto se ocupará el personal en el punto de destino creo que no hay nada más que explicar por supuesto existe cierto peligro tú decides al espacio debo pensarlo yo creo que hay una marcha otra aquí pero vamos directamente estoy listo muy bien decide quién irá contigo a la otra muchacha ya le hemos expuesto a bernard y su cápsula está cargada puedes acompañarla tú y otra persona me tratéis lejos necesitaré a alguien que controle mi poder no podemos dejar sola mamá ebe yo yo la protegeré ¿está bien squad? vale como celso se queda aquí abajo por eso le he equipado sí quiero que pueda confiar en cel está bien que sea cel entonces así se habla te protegeré con todo el alma no tiene nada que temer y tú squad vete ya y no te preocupes mamá eres una bruja no lo olvides ahora elegirás mi acompañante vale dije que selfie iría conmigo vale entonces este es el grupo sí bien entonces aquí lo que viajáis pero selfie no se usará para la batalla más adelante venga yo y yo también me meto a ver no debe preocuparte por nosotros ánimo hombre por cierto cuando tenemos el espacio podemos conseguir dos cartas más supongo que os lo explicaré al final de este capítulo vale ya está lo metemos en una cápsula y luego nos envía ahora ACB toda la cápsula en posición condición interna normal dispositivo de lanzamiento verificado todos sistemas en orden ajustando error de lanzamiento más dado ajusto órbita menos uno ajusto terminado escutando rutina de lanzamiento entendido ahora ahora ahí se mete la cápsula y ahora y se envía se irá a una base a una nave que está cerca de la luna ojalá les vaya bien no hay de qué preocuparse de eso no hay duda tío esperamos que así sea bien es hora de partir hey espera que bicho te ha picado vale he de hacer y también que habían puesto a Irving ¿no? hey salgamos de aquí hay hay algo encima de la ciudad de Star anda ¿qué es aquella mole? aparentemente está en dirección a la capital hey entonces el profesor Odin puede estar en problema vale dirijámonos a la capital quizá el profesor Odin nos pueda explicar qué está ocurriendo bueno que uno más venga con nosotros el otro se quedará esperando aquí vale dije que Irving ¿no? sí ahí se queda el perro y Kistis vale vámonos uy hace tiempo bueno hace tiempo que nunca hemos encontrado la gaza vale tengo ningún encuentro puesto se ve raro ¿eh? sale aquí vale vámonos a la capital aparentemente no se ve nada pero no se ve nada ¿para dónde es? tenemos que ir al centro vale ha cambiado la música de la ciudad vale tenemos que ir al laboratorio del profesor Odin que era por aquí me parece por aquí hay un punto de detracción tiene la magia seísmo vamos idea mira idea tiene la magia de Squall ¿habéis venido a ver al profesor? sí el profesor Odin está muy bien de muy bueno hace mucho que no lo vea así entramos entramos vale vale este es lo mismo que vimos en el sueño de laguna magia doble no subimos y entramos y entramos el lunatic pandora ahora ¿por qué? ¿quién lo maneja? lo ha extraído galvadia del mar hay que alertar la ciudad vale eso que se veía es lunatic pandora fue el mismo sitio donde visitamos en el segundo sueño con laguna es el mismo sitio y también es el sitio donde estaba en el centro de investigación del lunatic pandora que estaba en el último sueño de laguna no nos atacará el objetivo no es la ciudad ¿estás seguro? espero que tengas razón pero tears point vosotros otra vez todo esto es muy emocionante ¿qué tiene de esto de emocionante? ¿que vengan los de galvadia? hacía mucho que no veía el lunatic pandora este lunatic como se llame esa aquella cosa tan grande ¿qué porra es? ¿qué es lo que está pasando? ¿quiere que te cuente mi historia? pues me ha encantado cuando descubrieron el lunatic pandora estuve estudiando una temporada me encargué del mantenimiento uff que paliza empecé a investigar todo eso no viene a cuento ¿qué queréis? ¿qué porra está pasando? ¿qué es lo que va a pasar? paciencia muchacho eso es lo que quiero lo que ahora iba a explicaros ¿qué con ese acento? madre mía no tenemos tiempo se acerca el enemigo tenemos que hacer algo dinos que podamos hacer y no te enrolles que no me enrolles seguro lástima esto puede ser muy peligroso ¿queréis subir al pandora y pararlo? si es así mirad ¿os acordáis que en el segundo sueño de laguna cuando fuimos al lunatic pandora hicimos una cuantas cosas? esa cuantas cosas luego podemos obtener su resultado cuando subamos al lunatic pandora ahora por eso he hecho con laguna todo eso de las puertas o de las llaves perdidas y eso este es el mapa de la región de Star esta es la ubicación actual del lunatic pandora según el cálculo de la trayectoria no hay duda que atravesará la ciudad este es el mapa de la zona urbana la ciudad tiene una ronda exterior dos rondas interiores y dos ejes que van de las residencias presidenciales exterior de la ciudad se prevé que el lunatic pandora pasara cerca de este centro de investigación y se dirigirá hacia el centro comercial se estima que tardará unos 20 minutos en atravesar toda la ciudad dentro de la ciudad es posible subir al lunatic pandora en los tres puntos siguientes ahí iremos en el primero el primer punto de contacto está en el centro de la ciudad después de entrar en la ciudad el lunatic pandora tardará entre 5 y 8 minutos en llegar hasta allí vale quiero ver el mapa el dibujito la miniatura que se ve ahí vale es decir pasarás por este punto cuando quedan entre 12 y 15 minutos todavía no se ha podido identificar el segundo punto de contacto pero se cree que será cerca del cruce de acernivel después de entrar a la ciudad papapam papapam y así el tercer punto de lo tanto está en el norte del centro comercial después de entrar a la ciudad el lunatic pandora tardará 17 en llegar hasta allí es decir pasará por este punto cuando se quede de 0 a 3 minutos por cierto cuando tienen el tercer punto de contacto al norte de yo sin la mejor con el tío al norte de hasta aquí hay un soldado que te da el karateka número 4 pero como ya lo tenemos ya lo hemos comprado pues no me hace falta ir hacia aquí luego en el lunatic pandora encontraremos el karateka número 5 pero también lo hemos comprado pero igualmente lo cojaremos vale ahora ya sabéis tomad esto cuando salguéis fuera podéis mirarlo pulsando el B4 pero el problema rápido tenemos que irnos pero si quiero explicaros más cosas el problema no es Galvadia ¿qué queréis? el lunatic pandora ahora sí puede enrollarme ¿sabíais que cada X año cae monstruos de la luna? ¿no lo sabíais? el pandora afecta a la luna ese es el problema no Galvadia X point y lunatic pandora junto a tener un efecto tremendo vale el lunatic irá a X point donde cogemos el anillo de Salomón venga vámonos comienza la cuenta atrás cuando salgamos de aquí vamos rápido parece que ha llegado vale dijo que entre 15 y 20 ¿hasta dónde ha llegado? ¿es aquello? vale solamente hay que buscar el sitio aquí nos juramos pero antes quiero comprobar esto lo de vale vale se supone que es aquí donde tenemos que esperar la primera vez pero quiero hacer una cosa dijo que aquí había un soldado vale aquí están las tiendas quiero comprobar también otra cosa vale vale es que no sé si me daban algo más creo que no no la tienda ya lo tengo ya lo tengo vale aquí no está el soldado eso es después este es el segundo punto de contacto antes vamos a pasar al tercero y el primero tiene que estar ahí arriba así que vámonos rápido vale tiene que ser aquí voy a quitar la panzada rápido voy a prepararme bien que ¿para qué? si ya lo tengo muy bien preparado me hace falta mirarlo muy bien voy a poner brebaja fuerte para que vaya aprendiendo porque es el único que queda por aprender vale me voy a quitar en ningún encuentro para ver qué enemigo hay ahí arriba vale y ya está vale quedan dos minutos y medio voy a estar aquí dos minutos así que vamos a volver cuando llegue ¿vale? vale quedan diez segundos si estamos en el sitio indicado aparecerá por aquí claro tiene que ser en el sitio donde ahí está qué pasada seguro que tenemos que subir ahí ahí vale dependiendo del punto de octanto donde podemos subir iremos de un sitio a otro estaremos en diferentes sitios dentro de Lunati Pandora vale esto ha sido fácil sencillo vale subimos y ya se ha parado el reencuentro digo hemos empezado por aquí la magia medio que no está nada mal por cierto para llegar hasta el final quiero que hay que tomar el primer ascensor el ascensor número uno pero como quiero explorar esto vamos a visitarlo básicamente vale digo que dependiendo de donde subamos estaremos en un sitio diferente u otro vamos a ver que hoja os puedo encontrar por aquí por el tema de de todo lo que hemos hecho en el sueño de laguna ya que estoy voy a poner el avanzado rápido y vamos a ver que enemigos hay aquí vale quito otra vez el avanzado rápido este bicho no se lo que es ah se abre el justiciero pues mira aprezo pero voy a avanzar rápido avanzo rápido pero el sonido no vale seguimos vale esta zona en esta zona no hay nada quiero que aquí es otro punto de vale el mismo bicho más un soldado otra vez sable justiciero bueno no tengo problema pero tampoco quiero que suban tanto de nivel misil ultrapoción no está nada vamos nada aquí giramos por aquí vale si acordáis ya esta escena os recuerda al sueño de laguna vamos a ver que bicho hay aquí ahora un soldado no sé que robado pero seguramente se apociona porque normalmente al soldado se le da aquí vale como vemos esto está bien transformado ahí está la censura número 3 número 3 no voy a bajar por ahí básicamente vamos a ver esto esto me os recuerda a lo de Lunatic Pandora podemos encontrar diferentes objetos por ejemplo un anillo nucial este es un objeto que si no hacemos lo que hemos hecho con laguna no podemos obtener este objeto el anillo anunciado me parece que lo que hace es subir la afinidad de los jefes pero de un guerrero todo de los jefes que no está nada mal pero bueno pero me voy a reservar un punto de extracción que la magia Kung Fu no voy a hacer que lo aprenda a nadie pero aquí vamos a ver que podemos encontrar por aquí lo que pasa es que hay algunas zonas que están un poco revertidas están un poco giradas el escenario han soldado vamos a ver aquí está la compuerta pero en este caso está a la pared aquí encontramos un generador que no sé lo que es no me acuerdo para qué era enseña a Kiste la magia azul rollo bomba hombre seguramente usamos generador para otras cosas pero le voy a enseñar a Kiste directamente vale la magia azul vamos a ver que encontramos aquí un punto de extracción mutis y aquí pegue más soldados sabes que te hicieron ahora aparece mucho ahora aparece mucho pues muy bien un ala de fénix a ver aquí en el suelo tiene que haber algo ¿no? ah mira aquí la revista karateka número 5 que también es un objeto que podemos conseguir si hacemos las cosas bien en el sueño de laguna pero como ya compré la karateka número 5 pues no hace falta y aquí magia artema que está muy bien es la mejor magia de este juego sin contar la magia de apocalipsis porque la magia de apocalipsis no se puede conseguir hasta la última batalla el jefe final de este juego vamos pero no podemos aprovecharlo vale vámonos de aquí aquí no hay nada ¿no? vale pongo el avanzador rápido otra vez más soldados ahí está veamos hemos girado por aquí esto era Kung Fu pues subamos por aquí no hemos girado esto vamos a ver qué enemigo hay por aquí me parece que había uno distinto que sí a ver tiene Lázaro espejo escudo coraza no está nada mal vamos a ver qué tiene no ha podido robar nada no ha podido robar nada biometralla supongo que robaremos cosas de biometralla me suena que biometralla lo puede aprender Kistis biometralladora por tres vale ya está avanzamos rápido y ya está supongo que lo aprenderá Kistis o ya se lo enseñaron no lo sé vale perfecto vale no sé cuánta magia azul ha aprendido ya Kistis pero al menos le quedará cuatro no sé cuántas son en total pero yo sé que le queda yo sé que la que magia oscura el objeto magia oscura no magia oscura no materia oscura pueden aprender Kistis algo pero no me acuerdo qué era vale aquí no hay nada no aquí no hay nada vámonos vale supongo que ya hemos visitado todo esto así que lo que quedaría es subir por el ascensor número uno que es el último que tiene que ir vale vale este este no me da la oportunidad de robarle ni siquiera vamos a ver qué tiene nada ahora ahora voy a domicil por dos vale le matamos tengo que comprar unos cascos esto ya está hecho polvo magia zaptu que la magia sea creo que está muy bien vale aquí donde lanzamos una piedra una roca o algo tenemos un libro de rap vale esta es la última zona va a ser el mismo de antes le robamos un biometralla por cierto quiero ver antes una cosa al menos se ha pedido vale nadie puede aprender bueno puede obtener ningún arma final la tienda se ha pedido creo que no hay más tiendas ya creo que esto es la última tienda ya porque la de estas son las últimas vale es al fondo donde tenemos que ir vale no podemos ir por abajo he estado retirando vale como ya no aparece más enemigos iguales como ya no aparece enemigos diferentes voy a ponerme ya ningún encuentro aquí no hay nada voy a quitar mira como ya estamos terminando aquí voy a quitar todo lo que tiene idea porque ya no vamos a usar la idea nunca más y se lo voy a devolver todo a Squall así porque la siguiente escena creo que no me deja vale aquí hay algo ¿qué porres es eso? no hay tiempo para pensarlo ¿ahora qué? no puedo moverme no puedo moverme vale nos expulse directamente del lunatic pandora ese bicho que se acaba de ver lo podemos ver mucho más adelante y vemos y vemos que el lunatic pandora se está alejando estamos en el papellón de la bruja estoy viendo el edificio que rabia vamos a dejarlo marchar así sin más vale y el lunatic pandora llega a this point para el narrador del juego y vemos que reacciona vemos que reacciona bastante y el lunatic pandora se va a quedar ahí ya iremos a ese sitio mucho más adelante supongo que de momento lo mejor es dejarlo la lágrima de la luna volvemos la lágrima de la luna es la que llueven los monstruos de la luna a la tierra lo veremos mucho más adelante vale y con esto llegamos al espacio volvemos con squall y vamos al espacio otra vez bueno otra vez no que vamos al espacio vale llevamos a menos media hora se aproxima a una cápsula la recogemos bien te lo pone así hombre del traje espacial es un personaje bastante importante pero ahora mismo lo pone así hombre del traje espacial para que no sepamos su nombre como no lo vamos a recoger tiene razón espero que esta que esto no nos cause problema llamamos a los soldados mi instinto me dice que no hará falta entonces es mejor que los llamemos equipo de recuperación de cápsula inicia la operación fuerza de seguridad está preparada por si surge algún problema gracias por confiar en mi oye ¿por qué me habéis tomado? voy a chumbita va a ser encargado del resto vale estos también están encargados de supervisar a Abel la bruja que confinaron que está aquí esa es la base y ya recogen a Squall por cierto en esta base vamos a conseguir cartas más que las haré fuera de cámara ahora explico cómo vale esa es la nave o sí no una estación no nave estación me estoy equivocando es una estación vemos que ahí está recibiendo toda la cápsula donde está Squall por ejemplo está Rinoa y está Selfie iniciamos la recongelación os picaré un poco tened paciencia alguna escena la veremos así torcida operación finalizada ahí están por supuesto Rinoa va a la deriva acoplamento a la unidad de aro giratorio podemos mover un poquito pero pero nada finalizado el acoplamiento generando gravedad artificial vamos a cogemos a Rinoa hablamos con esta no con este esa es la carta de presentación del embajador de Star pobre chiquilla que tiene 17 18 años está muerta no la toques comprendo la situación primero llevámosla a la enfermería y allí hablaremos vale Piet tiene la carta de Alejandro pero no me acuerdo qué reglas hay aquí yo espero que no esté la regla mano mezclada así lo tenemos más fácil ven conmigo vale aquí está esta zona quiero asegurarme a ver cómo se llama este sitio no cámara de acoplamiento no Lunacyde claro es la estación Lunacyde ¿qué se llama así? claro yo me quería que era al revés es esta puerta lo mejor es que decanse en una cama llevarla a la habitación de atrás vale hay un punto de guardado y ya he hablado con la tripulación ningún problema vamos a la sala de control pues vale y aquí la dejamos ¿nota que se arruinó? tranquilo muchacho yo veo que era su caballero protector vale ahí estará vale veamos Squall a ver ¿quién tenía? voy a transferir lo que tiene Cell a Rinoa sí y lo que tiene Irving a Serfi aunque Serfi no lo vamos a usar en batalla porque no va a haber nada vale veamos tenemos más biometralla por aquí ah mira Karateka número 4 número 5 que ya tenemos 2 el número 4 podemos podíamos conseguir otro pero pero ya no vale veamos quiero curarme tienda de lona ahí está y guardamos aquí y lo vamos a dejar por aquí pero antes quiero enseñar una cosa fuera de cámara haré lo siguiente intentaré ver cómo está la regla de las cartas es enorme quisiera ser tan alta como la luna como la luna dejad de apagamiento mirad de la pantalla ¿cuál? ¿cuál? vale nos jugaremos a a la carta de Alejandro a este tipo ¿una partidita de cartas? voy a ver que no tiene mano mezclada ¿qué dices? y no puedo cambiarlo pues bueno por eso mejor lo haré fuera de cámara porque puedo tardar vale voy a dejarlo así eh no puedo salir vale vemos la luna una visión de la luna y vemos que hay monstruos ¿qué porras es eso? ala ¿todo eso son monstruos? la luna es un mundo de monstruos ¿no lo enseñaron en el colegio? todos los monstruos se dirigen aún mismo a sus puntos de la superficie la lágrima de la luna la historia se repite vale como he guardado antes veremos esa escena otra vez en el próximo capítulo simplemente vale nos jugaremos la carta de Alejandro con S con Piet y nosotros estamos buscando a Leone y a Leone está ahí también nos jugaremos la carta de de Laguna que la tiene ella así la carta abierta ha sido abilida en esta región puedo hacer que se quite la mano mezclada vale eso es lo que voy a hacer no voy a interactuar con nadie más porque quiero hacerlo en el siguiente capítulo en el siguiente capítulo repetiré lo mismo como he visto antes porque desde donde he guardado ahí se queda así que vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado el capítulo fuera de cámara haré conseguiré esas dos cartas que he dicho podéis dejar un like un comentario podéis compartir el vídeo y podéis suscribiros a mi canal para continuar esta aventura de Final Fantasy VIII van a pasar muchas cosas aquí en el espacio pero muchas cosas así que un saludo y hasta la próxima de Final Fantasy VIII 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 de Final Fantasy VIII